vamos a descubrir si el iphone 14 con el iphone se puede activar aquí en república dominicana voy a llamar a la telefónica y tu fuera testigo de si se puede activar o no después de la intro lo vamos a descubrir hola soy jose miguel bienvenidos a mi canal un disclaimer señores voy a llamar a la telefónica y yo no tengo una expectativa muy alta de que ellos sepan que rayos es el iphone el iphone como se llame el punto está en verificar si se puede activar aquí en república dominicana pero por favor sea respetuoso es una información muy nueva y no tengo una expectativa de que ellos manejen ese tipo de información no se hagan a decir por ahí no que esa asistente o esa telefónica está desactualizada o no sabe lo que está hablando o tiene que hacer mejor trabajo nada de eso estén atentos y comencemos a la llamada pero déjame mejor parquearme en mi trabajo llegar a mi oficina porque si lo hago aquí llamamos telefónicamente puedo chocar y tú no vas a apagar el acerco del coche así que la primera telefónica a la cual vamos a llamar va a ser a viva dominicana vamos a ver qué tal si saben sobre él y fin para recarga de minutos para información sobre nuestro producto viva tv buenas tardes gracias por llamar a viva buenas tardes estimada te habla el abogado jose miguel tengo una pregunta para ti yo quiero adquirir el nuevo iphone 14 pro max y quiero saber esa información solamente de ustedes actualmente yo estoy leyendo que el iphone 14 tiene una tecnología que se llama y si que es el fin digital es decir que ahora en vez de tener un fin físico como todos los teléfonos va a hacer un fin digital y yo quiero saber si ustedes activan el iphone 14 con esa característica especial me permite nuevamente saber con quien tengo un placer por favor que me lo escuche bien claro el abogado jose miguel miguel apellido un placer señor jose gracias permítame por favor permítame por favor un momento de espera señor jose aunque no me escuche estoy trabajando con usted excelente muchísimas gracias en cuanto a salir la cliente de señores dídele muy atenta muy precisas señores viva timers señor jose gracias por el tiempo mantenido de espera estaba verificando el sistema que ahora mismo no comprando con el c5 y más o menos si verificaste la información para cuando estaría disponible para tenerlo pendiente en caso de que tengas esa información estaba verificando que ahora mismo no tenemos esa información ok perfecto perfecto querida pues de verdad muchísimas gracias por tu proactividad de verificarme la información y de verdad excelente servicio gracias 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 por el carter de verificarme la información es bueno señores aquí pudimos ver que en vivo a dominicana hasta la fecha de la grabación de este video que es 9 de septiembre de 2022 no tiene la tecnología disponible y no hay una información precisa de cuándo va a estar disponible esta información para que lo tengamos pendiente el puede ser que cambie en cualquier momento de esa información que estén atenta y comunicarse con el c5 de la medicina de la compañía de la medicina 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 para poder trabajar con el pacife de la medicina 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 con esa telefónica en específica para verificar cuándo lo van a tener. Ahora vamos a continuar con Claro, a ver qué tal con Claro. ¿Quieres llamar a Clara? ¿En el asiste? ¿Cómo le puedo ayudar? Le habla el abogado José Miguel y yo en los próximos días voy a adquirir un iPhone 14 Pro Max y deseo saber si ustedes tienen disponible el iSIM, el SIM digital, para poder activarlo con ustedes. Yo soy de Altiz y quiero verificar si ustedes tienen estación disponible para yo en caso de que ustedes lo tengan disponible y no Altiz, pues cambiarme para su línea. ¿Y el 5G que me indica? No, no, el iSIM. Actualmente los iPhone 14 van a venir con una tecnología de que el SIM, el SIM que traen los teléfonos no va a ser plástico, sino que va a ser digital. Yo quiero saber si ustedes tienen esa tecnología para poder activar el iPhone 14 con ustedes. Perfecto, ¿se permite verificar? Un momento, por favor. Gracias. Gracias por el tiempo en espera y el tiempo en su abogado José Miguel. No hay problema. Me indico, actualmente nos conocemos de esas tecnologías de que ustedes se soliciten del iPhone 4. Perfecto. Porque me encanta este programa. ¡Ay, gracias! ¡Oh, my God! No me diga eso. No me diga que tome mi programa. ¡Qué chulo! ¡Qué chulo, qué chulo! Bueno, de verdad para mí ha sido un honor. Me hiciste la tarde. Que te siga gustando, de verdad que sí. Sí. Fue encantado. Fue matemática. Gracias, querida. Tengo mucho contenido que viene por ahí. Muy interesante. Que no lo voy a perder. Claro que no, con Dios me diante. Pues querida, muy chulo. Y disculpa que no tenga alguna tecnología. No hay problema, querida. Y más o menos, ¿cuándo tú crees que puede estar disponible? Por el término que inicia que ya no es. Ah, ok. Ok. Ok, perfecto. Bueno, seguiré a ver qué tal me va. Pero imagínate, es un tema que ya no depende de nosotros. Exactamente. Excelente. Pues querida, encantado de oírte. Sigue atento por ahí con tu contenido. Y de verdad que yo te bendiga muchísimo. Amén, gracias. Gracias a ti. Un abrazo. Bye, bye. No, señores. Esto es increíble. O sea, la fama a veces es como que bonita. Por un lado, porque a mí me encanta conectar con las personas. No tanto por la fama, sino por conectarse. Yo soy muy social. Y que pase esto, me llena muchísimo de emoción. Así que, super shout out para la chica de Claro. Ya ustedes pueden ver, chicos, que no está disponible en Claro. Y hasta tanto se confirma la información correspondiente por parte de esta empresa. Así que, activarlo en esta telefónica, pues tendrá esta limitante, ciertamente. Buenas noches. ¿Te conociste? ¿Con quién hablo? Buenas noches. Te habla el abogado José Miguel. Y tengo una pregunta para ti. Yo quiero adquirir, más bien, voy a adquirir un iPhone 14 Pro Max. Y deseo saber si ustedes tienen la tecnología del SIM digital para poder activarlo con ustedes. ¿Sí lo conozco? Sí. Bien. Entonces, actualmente el SIM está trabajando para traer la tecnología SIM, que es la que utiliza este servicio. Entonces, se estará comunicando a través de nuestras redes sociales cuando esté disponible. Usted se puede mantener al tanto vía redes sociales. Excelente. Está trabajando para traerlo. Y ya que el lanzamiento es como es tan reciente. Claro, claro, claro. Claro, perfectamente. ¿Algo más en lo que le puedo ayudar? Excelente. No, querida. Muchísimas gracias y muchas gracias a nuestras informaciones. Sigue así. Gracias. Bye, bye. Bueno, señores. Y por ahora, la telefónica que nos va a dar un poquito más de esperanza es Altis, que por lo menos nos dijo que en los próximos... que lo va a estar anunciando por las redes sociales cuando tenga la tecnología disponible y que está por lo menos en trámite de realizar la apertura o habilitar servicios correspondientes para que podamos disfrutar de nuestro iPhone 14, que está súper, súper cool. Si te gustó el video, por favor, dale like y suscríbete porque tengo muchísimo contenido y tecnología solamente para ti. Coméntate si te vas a comprar el iPhone, comenta si tu teléfono ya lo tienes o simplemente comenta. Así que no es la Barbie, tampoco la Pantera Rosa o ser Miguel Funtana de Teno Pink con más contenido para ti. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.